¿Qué es la que hay mi gente? Les habla Seriously Bolo y vamos a estar haciendo la misión de la de la pista Dangerous Road. En esta misión tenemos que extraer por el vehículo de Streets of Tarkov que se llama Primorsky VX. Esta extracción tiene varios requisitos y la misión también. Necesitamos traer dinero, aquí como tengo. También el vehículo puede que esté y no esté. Como pueden ver sale con unos símbolos de pregunta a la derecha, así que toca averiguar si está. Y también necesitas la experiencia adecuada para extraer, así que mata SCAF, lootea, mata PMC o lo que vayas a hacer en el mapa y después puedes extraer. Así que me encuentro cerca de Concordia, ok, vamos a ponerle más para la izquierda. Ahí lo tenemos para que se dejen llevar. Aquí a mi derecha tengo la construcción y lo que viene siendo la extracción de Crane, de la grúa. Así que sin más preámbulos vamos a caminar, vamos para allá. Seguimos este camino. Y este es el camino, uno de los caminos más cerca, tú puedes tomar la ruta que tú quieras. Esto es solamente para referencia, ¿verdad? De la misión. Es una misión bastante sencilla, pero obviamente tienes que cumplir con los requisitos que indiqué anteriormente. Abrimos la puerta. Corremos aquí a la derecha. No se peguen a la izquierda por esa área, ya que hay minas. Así que, bueno, después del camión acá, me refiero a Lexus como tal. Te pegas aquí a la derecha y vas tranquilo. Ahora, aquí tenemos el boss nuevo del mapa de Streets, ok, se llama Kaban y tiene sus guardias. Él puede que esté y si está, les puede disparar aquí. Así que tengan mucho cuidado, también van a haber players, scabs y todo. Y ya estamos acercándonos a la misión, a lo que viene siendo la extracción, perdonen. Aquí tenemos Lexus a la izquierda. Y nuestra misión nos queda detrás de esta, de este... De esa verja, no sé cómo decirlo. Y ahí se supone que está el vehículo. Ahora, si no está el vehículo, toca otra vez entrar al mapa y verificar si está, ok. Como indiqué, no todo el tiempo está. También, dependiendo tu reputación con el fence, es cuánto dinero te va a pedir. Ahora mismo, como pueden ver, el vehículo no se encuentra. El vehículo siempre va a estar aquí, en esta área. Le pagas el dinero que te pide y esperamos extraer, ok. Se tarda 60 segundos, un minuto. Y nada, después de eso, extraemos y completamos la misión. Eso es todo por este video. Espero que les haya gustado y les ayude muchísimo. No olviden darle like y suscribirse a mi canal. Me ayudaría muchísimo, por favor. Gracias por todo el apoyo. Y no olviden que hago live stream en Twitch, Series Revolver TV, como ven en pantalla. Ahí lo tenemos. Hablamos, mi gente. Hasta la próxima. Peace. Peace. Peace.